Música Mi nombre es José Manuel González Ramírez, soy entrenador en jefe de nado con aletas y velocidad subacuática aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. En Guadalajara pues me fue muy bien, fue un evento universitario que nos va a dar un puntaje para el año que entra poder asistir a algún evento internacional de la misma FISU que tenemos calendarizado, fue un evento fuerte, estuvo el equipo de Jalesco que la verdad presentó un muy buen equipo, el equipo del Distrito Federal que de hecho nos ganó el relevo en media superior, pero la ventaja de nosotros es que nuestros atletas, la mayoría son jóvenes, son de la nueva generación. El equipo universitario se ha caracterizado durante muchos años por ser parte de selecciones nacionales. Música Me llamo Mirna Elizabeth Montaño Martínez, vengo del CCH Vallejo, estoy estudiando el quinto semestre, en esta competencia, en este nacional obtuve un primer lugar en 50 metros apnea y un primer lugar en 100 metros superficie. Tuvimos dos segundos en relevos, pero a partir de eso nos fue muy bien. Son las pruebas las que yo nado, las que son permitidas meterme en el nacional, esas pruebas son las que yo realicé. Me enfoqué más en mi entrenamiento y pues tuve mejores resultados, en esta vez tuve los dos primeros, que eran mis pruebas y pues yo sé que le van a seguir echando más ganas porque siempre al que ven primero es al primero. Entonces yo sé que las demás niñas son muy buenas y sé que pueden ganarme yo creo en competencias futuras, pero pues eso ya va a depender de mí en lo que cuánto empeño le ponga en mi entrenamiento y qué tanto interés le pongan las competencias. Para mí este campeonato nacional fue el inicio de mi temporada que ya va proyectada para el 2018 para clasificación al mundial de primera fuerza que se celebrará en Serbia en el mes de julio. Bueno, las pruebas que nadé en esta ocasión fueron menos, no fueron las que acostumbré, nadé nada más 400, 800 metros. Esto porque tuve una lesión que me dejó fuera de la alberca durante tres meses, me lastimé dos tendones, que normalmente en este tipo de campeonato yo voy a nadar cuatro o cinco individuales más los relevos. Y también sirven como un parámetro para saber de dónde partir. Ya de una vez para ir proyectando, para ir planeando los tiempos de entrenamiento, para ir planeando las competencias que voy a llevar en el futuro.